La contabilidad es muy importante porque nos brinda un sistema uniforme de entender la información contable de una empresa. Es decir, si tienes conocimientos contables, podrás entender los registros contables de cualquier empresa de tu país, podrás hacer registros contables para cualquier empresa y podrás entender los estados financieros de cualquier organización. Eso genera orden, pues si cada empresa manejara la contabilidad como les diera la gana, sería un caos.